Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Francisco y Renata y vamos a hablarles sobre los animales más raros del mundo. Los especialistas afirman que desde que surgió el planeta, cerca de 500 millones de especies diferentes lo han poblado y que desde entonces, todas excepto un 1% se han ido extinguiendo. En este video vamos a hablarles sobre el topo de nariz estrellada. Años de investigaciones han revelado la extremada rareza de este animal subterráneo de nariz singular. El topo de nariz estrellada no tiene ojos ni vista, pero tiene esta nariz tentacular perfecta. Si te encuentras cara a cara con uno de ellos, podrías pensar que su cabeza ha sido reemplazada por un pulpo de diminuto tamaño. Se dice que el topo de nariz estrellada es el mamífero más rápido en comer. Cuando este pequeño y confuso carnívoro se abre camino entre tierras blandas, sube y baja su cabeza constantemente. Su nariz es tan sensible que tiene una densidad de terminaciones nerviosas. Si te ha gustado la información, síguenos para que sepas más datos sobre los animales más raros.